En el SENA contamos con la normalización de competencias laborales, un servicio que identifica y estandariza las funciones que un trabajador hace de acuerdo con los criterios de calidad definidos por el sector productivo. Las normas de competencia laboral describen los criterios de desempeño específicos y generales, los conocimientos esenciales y las evidencias requeridas que sirven para demostrar que el trabajador es competente. La normalización de competencias laborales tiene dos productos principales. Una estructura funcional que es el conjunto de normas de competencia laboral que describe lo que hace el trabajador en un cargo y la creación de la norma que describe la función productiva para ejercer una labor. Actualmente se cuentan con ocho fases que tienen como objetivo obtener productos de normalización pertinentes y de calidad para el sector productivo, gubernamental y académico. Identificación de necesidades Conformación de comités técnicos Elaboración o actualización de productos Verificación metodológica Validación técnica con expertos y consulta pública Aval del Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial Aprobación del Consejo Directivo Nacional del SENA Y finalmente la publicación Estas normas sirven como referente para La evaluación y certificación de competencias laborales El diseño de programas de formación Aporta para el diseño de las cualificaciones y la gestión del talento humano por competencias Ingresa a www.sena.edu.co Empresarios Pestaña Normalización de competencias laborales Para obtener más información Normalizar es avanzar